Tengo que conseguir aún la medalla de los 10 años en Norus. A ver si la podemos conseguir en esta partida, compañero. ¿Como del aniversario? Sí, no la tengo aún. No, pero es que creo que era por una semana nada más, loco. Ah, no jodas. Sí, sí, sí. No me jodas, que no la conseguiste. Bueno, Norus, tenemos que hablar de... Buena introducción, buena introducción. Ay, Dios, aparece todo. ¿Uno muerto? ¿Otros ganarás? Creo que le da cuatro de balas. Vale, está abajo, está abajo. Le va a cuchillar el Norus. Buena, 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 buena. ¿Qué tal, todo, compañero? ¿Cómo va, Norus? ¿Cuánto tiempo, tío? ¿Cuánto tiempo, maldita sea? Un montón de tiempo. Yo estaba hablando en el otro video de lo de... El video que hicimos en Cobblestone, que nos dicen hackers, no sé qué. Como tres años, ¿no? Tres años de ese video. Si no lo habéis visto, lo recomiendo, porque es gracioso cuanto menos. Todavía ni es, what the fuck. ¡Ay, conmigo! ¡Hostias! ¡Cabrón! ¡Ay, que me mata! ¡Que me mata! ¡What the fuck! Tío, tío, pero estoy flipando, eh. Yo le fallé todo el DST, loco. Yo le he pegado el flip del paniqueo. ¿Cómo he echado de menos el AWP en Norus, eh? El Operator es muy tosco, loco. Sí, sí, sí. El Operator, o sea... El AWP, chavales... Le metió una en la cara. ¡Toma! El AWP, tío... Es muy buena el AWP, chavales. O sea, no sabéis lo que tenéis. ¿Tú llegaste a jugar CSGO cuando el AWP era tan vasto que Kenny ese era el puto rey señor de este videojuego? Sí, cuando el sonido era diferente. Sí, sí. Ah, yo... Pero ese fue... No, no, pero... Eso llegó de... O sea... Cuando cambiaron el sonido... O sea, yo jugué con el sonido antiguo. Yo también. ¡Beru! Tenemos que ser sinceros, eh. Siempre hacen lo mismo, eh. Esta gente solo tiene una estrategia. ¡Mátalo, mátalo, mátalo! No, pues espérate que iba el cuchillo y no ha salido. No ha salido, eh. No ha salido. Tiran Smokes, tiran Amolies. A ver, esto es un poco una vergüenza, eh. Toma. O sea, por hablar. Le he quitado 54. No me jodas. Me están jugando acá el Astralis. O sea, te digo una cosa. Están jugando en equipo muy bestia, eh. ¿Sabes lo que voy a hacer en Norfolk? ¿A cuánto fin voy? Ah, 90. ¿Me voy a anclar con el AVP como un puto rata aquí en Norfolk? Van a flipar. Van a pensar que están jugando contra Zaigú. Me tiran Amolies, pero es malo. Agustián. Uno medio creo, eh. Vale. A uno me han dejado. Uno conmigo. Vale. Ese es tuyo. No me importa. Te queda aquí el otro. Te he hecho cagada. Me voy a cruzar el humo en Norfolk. No sé si va a salir bien o va a salir mal. Tú mira el drop. ¡Oh! ¡Pude haber matado! Hora de brillar el Norfolk. Que se noten las FPL hours. ¿Vale? Qué bonita flash. Qué bonita apertura. ¡Qué bonita kill el Norfolk! ¡Vamooos! Hacemos una cosa, tío. Vamos ahora por aquí por medio. O sea, que esto ya... ¿Lo vamos agujando acá a Trigar? Sí, 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 sí. Dale, va. Aquí pasito, pasito, pasito. Y aquí andando ya. Tengo una flash larga que es una mierda. Dos y medio. Dos. ¿Vale? Buen trade. Sensacional, el Norfolk. Sensacional. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Conmigo uno. Vale. ¿Se mata con la escopeta? Vale. Buena. Acabo de ver que me ha tardado en matar tantísimo tiempo. Que no es muy producente ir con el AWP haciendo ping. Ese crosser de Valorant. De 1.6. Pues aún le llevan Valorant. ¡Buena! Menos mal, menos mal. He hecho algo. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. ¡Ay, no me caí! ¡Ay, no me jodas! ¡Ay, la mentira! Me caí, no. Bueno, espera. ¿Por qué te la vas a hacer? A ver, si no, para tirarse uno en medio y otro ahí. O sea, están separados. Bien. Joder, el Norfolk, ¿no? ¿Pero cómo vas tú? Estabas levitando. Enseñando el cuchillo encima, flexeando, ¿eh? Claro, claro, claro. No, pero viste ese saltito de toma de información de Valorant. Ese fue Valorant Jump. Tienes un poquito de omen, ¿eh? Te voy a tirar una flan larga. Ahí va. Atrás del pilar. Los dos, los dos, claro. ¿O uno? No, creo que uno. Vale. Buena. El de flash. Flan, flan. Vale, tuyo, tuyo. ¡Perfecto, Noruus! Pues uno, nueve. Holy shit. What the fuck. Plidor. Vamos a ver si subimos, ¿eh? No subo el Noruus. Pero tampoco me lo merejo, yo creo. Yo creo que ahí se ha notado más tu global. Compañero. ¡Ah, es la argena! Amigo. Qué auténtico placer, ¿eh? Qué auténtico placer. Os voy a dejar, por cierto, en la descripción, un vídeo que hemos subido a su canal, en ese maravilloso coverstone, en el mapa tan mítico que tenemos los dos. Eso sí, los rangos siguen siendo igual de mal en los emparejamientos, ¿eh? Águila y Águila, laurel. Puede ser porque sea las 4 de la mañana. Que lo balanceen la mierda, loco. Ah, claro. Es que, ¿qué hora son allá? Aquí son las 8.50. 4 menos 10 de la mañana, Noruus. Pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque he disfrutado como un titán. Y espero que vosotros también, chicos y chicas de Noruus, quieras despedirte tú. Amigo, la verdad que gusto de los pocos que tengo contacto últimamente. Y la verdad es que está súper bueno lo que te comentaba. Si algún día, te digo ya más adelante, que yo tal vez suba más content de Valorant, y eso quieres algo así, una partida o algo que nos cagamos de la risa. Me ha jarrilado en el counter. Yo cuando vuelva el Sorce 2 en Noruus, tranquilo que te jarrilaré de vuelta al counter, pero mientras tanto, en el Valorant, totalmente invitado. Compañero, muchas gracias. Cuídate, Valvito. Muchas gracias por todo. A ver si queréis más contenido con el tito de Noruus. Y nos vemos mañana con mucho más. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.